A todos los fanáticos hay que estar temprano ahí desde las 10 de la mañana, hay que llegar al parque. Batazo grande, la pelota sigue y está del otro lado. El juego se empata. El error viene de imparable y este es de tres carreras. Explotó René Reyes, señoras y señores. Y se va para afuera, produce tres carreras. Y bueno, es contra uno de los mejores preparadores de la liga, el caso de Adrián Ramírez, mi querido Batista. Apúntalo porque ya no regresa, clase de sacazo acaba de dar. Marcó prácticamente el empate, Nacho, aquí con el tremendo tablazo de René Reyes. Fíjate que la clásica, ¿no? Después del pecado viene el imparable. Aunque este pecado del primer base no se le anota. Bueno, René Reyes hizo efectivo el imparable y fue cuadrangular para empatar de nueva cuenta la pizarra. Con un Adrián Ramírez que tenía, bueno, pues hoy la brújula muy perdida. Tenía cero goles, yo se extrae y luego lo deja un lanzamiento por el centro. Bueno, nunca se lo iba a desaprovechar este bateador René Reyes. Y allá en los panorámicos del segundo nivel por todo el jardín izquierdo, jardín central, para empatar de nueva cuenta la pizarra. Tenemos nuevo lanzador, ya fue por todo para Adrián Ramírez. Viene llegando el quinto lanzador que está utilizando el manager Omar Rojas. Se trata de...